Bien, ahora voy a hacer un venado al estilo chicanoco, al estilo no cotan, un venado al estilo no cotan, bien caricaturesco. Esa bien es la entrada del opening de chicanoco. Vamos a hacer los ojitos, vean. Y después otro ojito. Así serían los ojitos del venado de esta no cotan, chicanoco. Después por acá, vamos a hacer esto. Y bueno, son como semicírculos cuadrados. Así los ha hecho esta pequeña no cotan. Después acá. Y después subimos. El primero, el segundo, y el tercero. Uno, dos, y tres. Aquí está. Y enseguida la siguiente oreja. Después le sacamos la lengüita. Enseguida, donde está el ojo, le hacemos esto. Lo arqueamos. Y por aquí una patita. Y por aquí otra patita. Y así como si fuera un peine. Otra. Otra. Tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis. Y más peque, seis. Y se va uniendo con este. Run. Y después ya la colita que sale por acá. Ahí queda. Lo remarcamos. Bien. Por aquí, mis amigos. Aquí lo remarcamos más. Lo remarcamos aquí bien. Y después ya. Lo más sencillo. Remarquemos así. Run. Run. La lengüita. La lengüita. Los cuernos. En una hoja de rehusín. Que se note el arte. Listo, mis amigos. Por de ellos. El estilo no cotán. Bien. Ahora remarcar. Como es grande. La lengüita. 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 Gracias. Y así vamos ensayando. Para cuando quieras calentar para hacer un dibujo, hazte un al estilo no cotal. Gracias. Ahí está el personaje y ahí están sus características, su estilo, el estilo no cotal.